Mara, apunte sobre la vida de una elefanta, de Paula Bombara y Raquel Canet. A Mara, por recordarnos que la fuerza está en el abrazo de la manada. Estuve averiguando cosas sobre tu vida, Mara. Lo más lejos que llegué fue a 1968. ¿Existías antes de ese tiempo? No encontré tu fecha de nacimiento. Se perdió, pero fue en la India, en algún lugar de la India. Te imagino, con esos pelitos locos que tienen las elefantas bebés en la cabeza, entre las patas cansadas de tu mamá, con la trompa torpe, tratando de correr hacia un charco grande de agua, jugando, con barro hasta los hombros. Dicen que tu mamá tumbaba y acarreaba árboles en un campo de trabajo, montada por un jinete y cuidador, un mahout. ¿Te cuidaría también a vos? ¿Le daría a tu mamá tiempo para ustedes? ¿Quiero pensar que sí, que ese mahout les regalaba frutas dulces y momentos largos para que ella pudiera alimentarte. ¿Tenés recuerdos de la India, Mara? Al año, pesarías unos 400 kilos. Medirías más de un metro. En el mundo, hay miles de elefantes que trabajan arrancando árboles. Claro, con la fuerza que tienen. Pero los seres vivos necesitamos más árboles, no menos. ¿Qué pasará con esos elefantes si se logra detener la destrucción de bosques en Asia y en África, cuando las empresas que los utilizan ya no los necesiten? Toda vida está conectada a otras vidas, Mara. Seguro que de algún modo lo sabes mejor que yo. Un árbol está conectado a un elefante, a un pájaro, a un cascarudo, a un humano, a un perro, a un humedal. Me pregunto, ¿qué fue de tu mamá? Cruzo los dedos para que su mahout haya sido bondadoso. Los elefantes tardan entre 20 y 22 meses en nacer, casi tres veces más que nosotros. Luego, necesitan vivir con su manada al menos 15 veranos. A vos, a los pocos años, te vendieron, como si fueras una taza, un libro, una cosa cualquiera. Te llevaron a Hamburgo, a Alemania, en un barco, al Tiepac Hagenbeck, la gran feria de animales exóticos de Europa en aquellos tiempos. Al parecer, no viajaste sola al Tiepac Mara, fuiste con otras crías, todas como vos. ¿Se marearon en el viaje? ¿Pudieron dormir? ¿Jugaron entre ustedes? ¿Extrañaron? ¿Qué comieron? ¿El agua tenía otro sabor? Ojalá, alguien les haya dado atención, cariño, un masaje. En medio de tantas cosas desconocidas, me imagino un humano cepillándoles los lomos, conversando cerca de ustedes, regalándoles zanahorias o una canción. Llegaste al puerto de Hamburgo, llegaste al Tiepac Hagenbeck, fuiste expuesta, llegaste a los ojos de la familia que te esperaba, llegaste al nombre que los humanos te pusimos. Una familia argentina buscaba tres elefantas para sus circos sudamericanos, hembras, porque dicen que son más inteligentes, menos violentas, más fáciles de entrenar. El papá ya sabía los nombres, los había elegido junto a sus hijos antes de viajar, Mary, Bambi y Mara. También sabía que las elefantas serían las estrellas de los circos. En ese momento, ¿entendiste algo de lo que estaba pasando, Mara? Al poco tiempo, otro viaje, esta vez rumbo a Montevideo, Uruguay, largo y enjaulado como el anterior, aunque distinto, porque la familia que las compró estaba allí para cuidarlas como si fueran de oro. Cada elefantita se fue a un circo diferente, vos al circo África, te gira por Argentina. Un elefante era, para un empresario circense, un gran, gran tesoro. Para las chicas y los chicos de la familia, la promesa de una gran amistad. ¿Cuánto tiempo te llevó responder a tu nombre humano, Mara? Imagino que te sonaba mejor en voces alegres, risueñas, el placer de los chicos, de las chicas cuando te cuidaban, los chorros de agua, los paseos, las cosas que te habrán contado. Yo te habría confiado mis mayores secretos, pegar mi frente a tu trompa, hablarte en voz bajita al oído, mirarnos ojo a ojo y que pase la emoción. Llorar y que me abraces, reír con vos, morder un caramelo y darte, sin que me vean los cuidadores, directo en la boca, la otra mitad. Llorar y que me abraces, reír con vos, morder un caramelo y darte, sin que me abraces, reír con vos, morder un caramelo y darte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!